Música Ese soy yo Asume las consecuencias Ese soy yo Esto solo riego en la competencia Los hay que tienden a subir Los hay que suben a atender Si tú quieres que yo Ese soy yo Suave y melodioso Ese soy yo Tranquilo y tropical Ese soy yo Sencillo y perezoso Soy un paquino natural Música Yo voy a cambiar el nombre Y a partir de mañana La gente me va a llamar Como a mí me da la gana Si me escuchan en la radio O en la televisión O si ponen un CD De alguna que otra canción No me digan Ese güey O el guajiro O el saltero Ni el cubiche Ni el chirino Que eso no es lo que yo quiero Solo gusta con el lleno Y si va a dar mucho río Dile a todos tus amigos Ese es el mío Ese es el mío El que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le canta a tu tierra Ese es el mío A la palma y al bohí Ese es el mío El que te pone a bailar El que nació en pilar del río Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te cae una baracha Como yo nadie te llega el corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te cae una baracha Como yo nadie te llega el corazón Gracias por ver el video.